Bueno, Jorge Salazar espera nuestro enlace para informarnos. Jorge, buenos días. Adelante. ¿Qué tal Hugo y amigos? Buenos días y excelente inicio de semana. Igual para ti. Malos vecinos continúan causando problemas en Guayaquil. La noticia nos ha traído a la cooperativa La Concordia, sector de la Juan Montalvo. Estamos ubicados junto a los terrenos del Fuerte Huancavilca, sector del norte de Guayaquil. Hay personas, habitantes de este y de otros sectores que están arrojando desechos por doquier. A lo que Puerto Limpio llama mala disposición de desechos. Y observamos, claro, no es mucho, son pocas fundas, pero esto obedece a que estamos aquí nosotros, también Puerto Limpio y los habitantes. Bueno, son puras mujeres, las moradoras de este sector. Caramba, por acá dicen que los hombres no somos aseados. No, sino que los hombres tuvieron que ir a trabajar. Muy buenos días. Coméntenos, desde hace qué tiempo se registra este problema de la basura y quiénes son los que forman este desorden. Muy buenos días. Ya eso tiene tiempo y esto es problema ya de moradores. Ya no se trata de recolección de basura, sino de moradores, porque los mismos moradores no ayudan a la limpieza del sector. Hoy día usted va a encontrar un poco limpio porque desde la semana pasada están viniendo las cámaras, entonces como que se han detenido en botar basura. Pero de ahí esto es de siempre que botan los mismos moradores basura. No respetan el horario de la recolección de basura. Esta avenida parece un poco fronteriza, me dicen que las noches es oscura, porque no todas las luminarias encienden. Quizás esta condición del sector se presta para que los malos vecinos hagan de la suya. Buenos días, amiga. Sí, buenos días. Sí, la verdad está presto para que la gente bote basura, venga en la noche en carro y deje botando la basura. Eso es verdad. Entonces hay que hacer conciencia y que la gente vea, porque además tenemos la escuela acá. Entonces también en la esquina de la escuela también botan basura. Entonces no me parece. Sí, se me llegaron unas imágenes que hay un rumbo de basura en plena puerta o junto a la puerta de la institución. Por favor, ahí van los pequeños, nuestros hijos. Mi señora, buenos días. Lo que me ha gustado es que ustedes están bien organizadas. ¿Por qué no se organizan también para ponerle un freno en alto a estos malos vecinos? No sé, tómenle fotografías. No les digo línchenlo. No, pero sí, díganle en algo. No sé qué podrían hacer ustedes. Buenos días. Las imágenes de la basura en la escuela. Venga, Martín, por favor. Usted es profesional y va a poder enfocar esta imagen. Subale nomás la luminancia, el brillo. Venga, Martín, por favor. Mientras eso, seguimos conversando con los habitantes del sector. Amiga, buenos días. Recuérdenos un poco. Estas personas que arrojan los desechos, ¿quiénes son? ¿De qué sectores? ¿En qué vienen? Son los moradores de aquí mismo que sacan la basura antes de tiempo o después que pasa el basurero. Hay carros también que vienen y dejan la basura botada. Entonces, ya es de ellos que no obedecen cuando viene el recolector de basura. Son los moradores mismos de este mismo sector. A caramba, listo. Ya está llegando Carla Aguas, vocera de Puerto Limpio, quien va a informar el trabajo que realiza esta institución frente a esta problemática. De momento, lo que podemos decir es que hay varios trabajadores ya limpiando el sector. Por tal motivo, no se ve tan afectado. Lastimosamente, el compañero no pudo enfocar la imagen, pero allí la imagen lo dice todo. Rumos de basura en los exteriores, en el portal, junto a la puerta de una escuela donde van niños. Creo que incluso ya hay inicial uno y dos niños pequeñitos teniendo que observar y oler esta basura. Este problema es aquí a dos cuadras. Por tema de logística no pudimos avanzar. Pero más adelante, en el próximo enlace, conversaremos con Carla Aguas y trataremos de llegar hasta este punto para que ustedes puedan presenciar este problema. Hugo y Roselena, buenos días. Buenos días, Jorge. Muchísimas gracias. Entonces, esperemos respuesta inmediata y también un llamado a los moradores del sector que si ven que hay algún irresponsable votando basura por doquier, tiene que tomar la foto y enviar la denuncia, sea por redes sociales, aquí mismo a la noticia en la comunidad o también a la página web justamente de Puerto Limpio. Ojalá, pues, esto se haga para nosotros empezar también con esta campaña agresiva para evitar que se bote basura en las calles. Jorge, más adelante contigo, ahí están nuestros números del WhatsApp para que se contacten con nosotros. Ahí también pueden enviar fotos de las denuncias o también sus mensajes de lo que quiera que se arregle en su sector. Ahí están los números 096-958-5650 o 098-77-03-961. También al Twitter, arroba RTS, guión bajo la noticia.